Sigo en la misma calle, que es paralela, allá se puede ver la pileta, está el carro, detrás de ella está la pileta, está en esas casas, creo que se haya animado a pintarla de ese modo. He visto varias casas que pintan el zócalo de rojo, aunque esta de acá al fondo es de un amarillo fosforescente a diferencia de la que está al frente de ella, que está como la mayoría de las casas pintadas de amarillo con el zócalo rojo o guinda o terracota. Aquí está, aquí está, es la calle Grau, miren esta, este balcón espectacular, Dios mío, si subiera una restauración se vería precioso. Realmente esta casa es antigua, pero le falta mantenimiento, si, esa, la blanca y la crema que están ahí, y la amarilla sobre todo, son las casas de mi abuelo, de mi abuelo, de Isabel, de la abuelita Isabel, que es la que les dejó a sus hijos. Me dicen que la que está en la parte amarilla, voy a tener que acercarme y les voy a mostrar mejor, ahí les explico.